Efectivamente la persona damnificada, mayor de edad, quien estaba atendido en el piso con una moto también que ya había sido auxiliado por un transeúnte que le había ayudado y él había levantado la moto, estaba al costado y esta persona presentaba herida en la pierna izquierda. Entonces de forma inmediata se hace presente la ambulancia del hospital en donde fue trasladado primeramente al hospital, en donde se detecta que sí tenía aparentemente fractura y está trasladado al hospital San Bernardo donde se contactó que tiene fractura en el empeine. El causante de este siniestro fue una camioneta Ford Ranger color roja en estado, o sea, primero decía, o sea, mencionaba que tenía maderas en su, trasladaba, igual le dice el testigo, ante eso se solicita en principio la ubicación de este vehículo, se ubica un vehículo, se ubica un vehículo, una Ford Ranger color roja, con, inclusive tenía también maderas en la parte de cargado, se traslada con tres ocupantes, pero a posterior, ahondando en la investigación y que inclusive se trajo a criminalística para verificar, porque obvio que tenía que tener daños también la camioneta, se contacta que esta camioneta no había sido la protagonista de ese siniestro vial, así que fue liberado con la previa consulta fiscal, fue, digamos, liberado este vehículo.